Llove todos los días acá, chaval, porque estar en Tainero está en temporada de lluvias y por acá no hay invierno, verano, primavera, acá hay temporada de lluvias Hola Hello, ¿qué se va, Andija? Bueno, gente, a entrenar Hoy voy a entrenar de verdad, eh Hoy nada de mariconear Hoy nada de llorar Hoy se entera de verdad, solamente soy yo y el gimnasio y es el pelado que está ahí